¿Qué tal amigos de EA Sports? Con Mario Kempe, soy Fernando Palomó. Bueno, cuando empiece, vamos. Ya va siendo hora de que la pelota entre al campo para que juegue Huracán frente a Banfield. Y este Mario es un partido que ha sido complicado de analizar porque la verdad que no se sacan diferencias. No se sacan diferencias, son dos equipos muy parejitos. Esperemos a ver que cambie un poquito. ¿Quién se anima más? Acostumbrados a no tener la pelota, juegan mucho al contragolpe. A ver qué es lo que nos pueden mostrar hoy, además de la disciplina y velocidad que arrastran como gran característica. Todo el equipo atrás, todo el equipo al fondo. Es que suelen esperar para invitar al rival que los ataque. La formación misma ya nos hace pensar eso. Ojalá que en el partido se dé otra cosa y una apuesta un poco más atrevida. ¿Vos sabés, Fernando, que la casa del Aston Villa, desde 1897, tuvo un récord impresionante? 76.588 personas en el 46. Maristos, me has dejado boquiabierto. Hiciste la tarea para el partido de hoy. Historia de vez en cuando hay que tocarla. ¡Así, Fernando, que la decisión es fundamental! ¡Thank you, Filipe Potter! ¡Entonces, nos vemos en el chino de ahí! ¡Estamos probando! ¡Ajú! ¡Gracias a mí! ¡Ajú! ¡Esto bien! ¡Ajú! ¡Esto bien! ¡Esto bien! ¡Ajú! ¡Esto bien! ¡Horzamos! ¡ero bien! arranca la primera parte Enzo Kalinsky aquí puede haber una oportunidad Mendoza Pato Araujo juegan por afuera para crear espacio por adentro Enzo Kalinsky ¡Epa! ¡Esta es buena! ¡Kalinsky! La pelota sigue con vida Granata Muy temprano y el árbitro marca tiro libre La puede cruzar Atento con el pase bueno Se quita el balón de encima liberándose de presión Falta y tan temprano en el partido Jugada desperdiciada rechazan la pelota Balón que queda en la mitad de la cancha Atento que se viene el contraataque Quieren una mejor oportunidad Enzo Kalinsky Ahora que tienen la pelota hay que buscar opciones A tocar, a moverse Se acerca zona de ataque Ha perdido la pelota Ahí va avanzando con la pelota Se queda con el balón la defensa Silva Se acaba de armar la escapada contra el arco rival No logra pasar bien la pelota Se viene acercando ¡Viene y le pega! Enorme atajada en serio Una preguntita ¿Le sacarán provecho a este córner? Marito y se le van a acercar A mostrar una trajeta amarilla Bueno, creo que se pasó un poquito Y se la merece Y ahí se viene el tiro de esquina A la caldera La pelota que se escapa por la banda Espantoso el córner Mario, ¿me revisás las estaturas de los jugadores de los 22, por favor? Porque uno por debajo del metro cincuenta Se ahoga, si no nada Me parece que van a faltar jugadores Carlos Araujo Mendoza Fácil recuperación del balón Y esta pelota que se va Sin daño alguno Parece que el árbitro lo ha visto bien Será córner el último en tocarla Fue un defensor Llueve el córner al centro del área Peina la... Es una falta comprometedora Lo va a molestar Siga jugando Dice el árbitro Ya únicamente tiene el portero que vencer Llegó la bocha al área Y la rechazan Han llegado muy bien a quedarse con la pelota Lleva la pelota a zona de peligro Qué bien que ha recuperado el balón en zona peligrosa La pelota se va ¡Ay, ay! ¡Kurner! Vamos Mario, echarle un vistazo de nuevo Esta enorme atajada Bueno, si ese es tu gusto Vamos a verla porque realmente Nos va a complacer Ver otra vez Esa gran atajada De este pedazo de arquero Tsunami de oportunidades en el área Atento a que lo están ahogando con la presión Enzo Kalinsky Va a tirar la pelota para afuera Corre por la banda Se viene Kurner Para intentar conseguir la ventaja Curner al corazón del área Apenas con las uñas Para desviar la pelota Y nuevamente Otro tiro de esquina El Kurner que llega al área Se mette muy bien la línea de pase para quitarlo Pucha el segundo poste Llegan a apurrarlo al arquero Tiene que buscar alguna salida El arquero que sale del área Pero ¿qué está haciendo? Se van acercando Viene una oportunidad clara El árbitro marca la falta ¿Hará algo más? Bien sacada la tarjeta Casi irresponsable la manera de entrar en esa jugada La falta clara Pero también contundente Viene un tiro de esquina Tiro de esquina al centro del área Saca la pelota Puños Y el disparo que se va muy lejos Y les pega ¡Gol! ¿Llega la ventaja? ¿Tendrán con esto la tranquilidad? Es una pregunta difícil Pueden estar tranquilos Pero no se tienen que conformar con este resultado Veamos otra vez ese gol Veamos otra vez ese gol El partido que recibe su primer gol Estamos uno a cero Hemos llegado a la primera mitad Apenas uno a cero Ha tenido una muy buena primera parte ¿No? Ha sido creo De lo mejor que le hemos visto En los últimos partidos Esto se dice Son goles psicológicos Mirá que marcar el gol Justo cuando terminaba el primer tiempo Esto te da unas ganas El segundo De comerte la cancha Se viene el complemento del partido Vamos señor árbitro Que la gente quiere ver fútbol Y nosotros también Buena la entrada La pelota queda ahí Chávez Gol Otro gol Más resultado cómodo Para ellos Es que se juega mejor Con dos goles de diferencia Desde esa zona Mario difícil errarlo Era para fusilar Realmente los compañeros Habían hecho Todo tan bien Tan bien Que lo dejaron Delante del arco Solito Ahora si lo erran Era para llevarlo A cualquier lado Menos en una cancha de fútbol Y con esto El marcador Está a dos goles A cero Entra el jugador Y quizá tenga una Ahí está el disparo Nuevamente el arquero Estado excepcional Fernando El día de hoy Es de los arqueros Vaya zapatazo Que le ha metido Mario Lo quisieron sorprender Pero que atento Estaba la jugada Y ahí se viene el tiro Han llegado muy bien A quedarse con la pelota Lleva la pelota Zona de peligro Enzo Kalinsky Pésimo servicio Pésimo servicio Y ahí se va Y ahí se va la pelota Para que se repita De nuevo El córner Tsunami Puño hacia afuera Dayete Y hace el arquero Que está moviendo hoy Le ha dado muy mal A la pelota Y el balón Que se escapa Carlos Araujo Se van acercando Viene una oportunidad Clara Recibe Y toca De nuevo Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Acaba de evitar El gol Bien arriba La presión Tratando de recuperarla Esto parecía falta Pero ha dejado Seguir el juego Balón que queda En la mitad de la cancha Atento Que se viene Contraataque Queda la pelota Suelta Quien lo quiere Pierde la pelota Con el rival Interceptando el pase La tiene Le puede pegar Y así le pega La pelota Es buena La atajada La pelota Se va al tiro De esquina Córner Al corazón Al corazón Al Álvarez Brillante Atajada Del arquero Por ese cabezazo Sí, más que un cabezazo Parece que le hubieran Tirado un penal Por la fuerza Que tenía Pero estaba muy bien El arquero parado Entre zona de peligro Entre zona de peligro Enorme gato Una catedral Quedan ocho minutos Por jugarse Aquí puede haber una oportunidad Solo queda el arquero Aleja la pelota de su portería Y va a probar Es obvio que este disparo será fácil de olvidar Yo creo que ni él está contento de lo que hizo Entramos ya en el último minuto de juego Transporta la pelota a zona de ataque Buen disparo Un disparo que se abre Sin peligro alguno Se acerca a zona de ataque Sigue sin parar Le pegó La pelota El árbitro pide el final del partido Es así como termina el partido En victoria cada resultado Es importante Y llegaron a conseguir el mejor de todos En este compromiso Sí, una victoria necesitada de este equipo Un equipo que Siempre dijimos que podía dar más Pero últimamente Está ganando con lo justo El árbitro pide el final del partido 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 El árbitro pide el final del partido